Gente, vamos con las primeras novedades de esta segunda etapa de Joan Laporta en la presidencia del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de uno de los perdedores de la noche electoral de ayer, de Víctor Font, que le ha dado un palo a uno de sus principales reclamos durante toda la campaña. Xavi Hernández. Durante toda esta campaña, el aspirante a la presidencia, Víctor Font, utilizó al exjugador Xavi Hernández como reclamo. El candidato garantizó que, en caso de resultar elegido, situaría a Legarense como máximo responsable de la parcela deportiva. Superado en la carrera por Joan Laporta, Font ha asegurado en RAC1 que el hecho de que el aún técnico del ALSAT no refrendase en público su promesa, ha terminado por volverse en su contra. Y dijo lo siguiente, aunque Xavi no nos ha desmentido, es evidente que no nos ha ayudado y que hay gente que ha acabado pensando que todo era humo. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho solo perder las elecciones. Vamos ya con el ganador, con Joan Laporta, que ya solo entrar, ha celebrado el triunfo y ha alentado la clasificación del Barça en la Champions League. Y es que Laporta se adueñó nuevamente de la presidencia del Barça y lo celebra a su estilo particular. Las muestras de euforia y celebración tras desvelarse el resultado de los comicios electorales animaron la noche y empezaron a articular mensajes para el futuro inmediato, con la vista puesta en París y un intento de remontada que, para lograrse solo con un milagro, Laporta anunció su primer mensaje para buscar la épica. La escena se desarrolló en medio del júbilo que se vivía en el box de Laporta, cuando Carles Tusquets, presidente de la actual Junta Gestora del Barça, se acercó para felicitar al que resultó electo como el nuevo presidente de la institución azulgrana. Incluso Joan Laporta ha aprovechado la ocasión para enviarle un mensaje a los miembros de su equipo. Estas elecciones eran las más importantes por las circunstancias que estamos viviendo. Se han organizado de manera modélica y quiero que felicitéis al presidente de la gestora, Carles Tusquets, dijo notablemente eufórico. Ambos terminaron entre abrazos y brindando con cava. Laporta ratificó su favoritismo, pues desde que anunció su precandidatura, recibió un apoyo arrollador por parte del barcelonismo, que en medio de la brutal crisis económica e institucional por la que atraviesa el club, vieron en el expresidente una luz al final del oscuro túnel. Sus méritos cosechados durante su etapa presidencial, desde 2003 hasta 2010, lo respaldaban, pues fue entonces cuando el Barcelona vivió el momento más pletórico en su historia. Es por tanto que su aliento en la consecución de la épica remontada tiene un significado especial. Caer en el Camp Nou en manos de los de Mauricio Pochettino, en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, por una escandalosa goleada, fue una durísima estocada para un inspirado Barcelona. El poderío del cuadro parisino se desató luego de que el conjunto local abriera el marcador gracias al tanto de penalti de Messi. Mbappé terminó siendo el hombre del partido, se montó el equipo a los hombros y se exhibió de manera astronómica, sin importar la ausencia de Neymar. Considerando estos factores, parece difícil mantener la ilusión de una remontada. Sin embargo, el Barça se ha levantado con creces y lo ha demostrado en la Liga y en la Copa del Rey, donde le remontó a un gran rival. Por tanto, este es el mensaje de optimismo que ha dejado ir Laporta en su primer día como presidente. Vamos a seguir hablando de Laporta. Y es que, aunque no ha tomado posesión, ya ha hablado de las líneas maestras de su mandato en Racuno. Laporta habló de Alemán, de Xavi o Jordi Cruyff y del futuro de Messi, como no. Y dijo, fue muy bonito ver a Messi yendo a votar. Es una prueba más de que ama al Barcelona. Estoy convencido de que se quiere quedar. Y sí, ya me ha felicitado por ganar las elecciones. Creo que es algo normal. Reconoció el máximo mandatario culé. Laporta se atrevió incluso con un cronograma. Hablaré con Leo cuando tome posesión y tenga los resultados de la auditoría. Le presentaremos un ambicioso proyecto deportivo para que aspire a ganar la Champions. Y todos los títulos estoy seguro de que se adaptará a la realidad económica del club. El nuevo presidente azulgrana reconoció que varios hombres de la primera plantilla, no solo Leo, le felicitaron y manifestó su deseo de verse con el equipo antes del viaje a París. Dijo lo siguiente, si les cuadran los horarios, me gustaría verles antes del viaje a París. Aunque ya he hablado con varios futbolistas como Alba o Busquets. Otro de los puntos que Laporta trató en Raccoon fue el de Xavi o Jordi Cruyff. No quiso confirmar ningún acercamiento con ellos, a pesar de que el hijo de Johan suena mucho como su futuro secretario técnico. Dijo lo siguiente, No tengo ningún compromiso con nadie. Cuando sepamos cómo está todo, tomaremos decisiones. Primero, por respeto a los trabajadores que hay ahora, tengo que hablar con ellos. De Xavi le digo lo mismo que con Jordi Cruyff. Seguro que me ha felicitado. Dijo antes de confirmar que Ferran Reverter, CEO de Media Mark, Saturn, se convertirá en su director general. No pudo esquivar Laporta las preguntas sobre David Álava por la presunta toma de contacto con sus agentes que desveló AS y dijo no es verdad, pero conocemos el estado de algunos jugadores y si son interesantes para el Barça y las posibilidades lo permiten, pueden venir. Mis contactos con representantes vienen de lejos. Finalmente explicó el trabajo que Mateu Alemán quiere que lleve a cabo. Tenemos previsto que sea un alto ejecutivo en el departamento de fútbol que represente a nivel ejecutivo los intereses del Barcelona en la Liga, en la federación y también en el ámbito internacional. Realizará funciones de apoyo a la secretaría técnica. Es una persona que está muy al día sobre cómo está el fútbol. Estamos hablando para su incorporación. Por tanto, ya ha confirmado el primer fichaje en los despachos Ferran Reverter y Mateu Alemán seguramente también se incorporará al equipo de Laporta. Y es que como habéis visto ha tratado del tema Álava-Laporta y es que aseguran que podría ser una de las primeras sorpresas en lo que se refiere a fichajes. Y es que acaba de llegar y John Laporta ya amenaza con agitar al Barcelona. As desveló que una de las primeras intenciones del nuevo presidente culé es la de fichar a David Álava. De acuerdo a citado medio el presidente, entonces solo candidato, tuvo una reunión la pasada semana con Pini Zahavi y Fahli Ramadani, agentes del jugador, para sondear su posible incorporación al Barça a coste cero. Hay que recordar que el austríaco acaba contrato con el Bayern de Múnich y es de dominio público que no continuará en la entidad bávara. Su fichaje le serviría al Barcelona para reforzar varias posiciones de la parcela defensiva e incluso del centro del campo, pues el internacional austríaco también ha actuado en ocasiones como pivote tanto en el Bayern como en su selección. El principal obstáculo al que tendrá que hacer frente Laporta es una vez más de índole económica. Álava y sus agentes tienen prevista una jugosa prima de fichaje por aquel equipo que finalmente se haga con sus servicios y ahí los azulgranas están atados de pies y manos. El Real Madrid y otros grandes de Europa como el PSG le llevarían la delantera al Barça, pero es importante que el club vuelva a estar en la terna de candidatos a hacerse con futbolistas de su nivel. Además, la posible marcha de Coutinho o Griezmann, dos futbolistas que aún tienen algo de cartel, dejaría cierto margen de maniobra al equipo para poder atar algún crack. Por tanto, chicos, vamos a ver si la mano de Laporta es determinante en el fichaje de Álava por el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!